Si tienes la pregunta, no tengo diagnóstico de diabetes tipo 2, pero me ha salido la glucosa alta, ¿qué debo hacer? Debes saber lo siguiente. 1. La hiperglucemia o glucemia alta, aunque es común, no es normal. Es un desequilibrio de tu contexto bioquímico normal que tiene consecuencias negativas en tu salud. 2. Aún sin diagnóstico de diabetes, la variabilidad glucémica está relacionada con varias enfermedades o afecciones, como depresión, cáncer, cefaleas y regularidad menstrual, desequilibrios en digestiones, inflamación de una o varias partes de tu cuerpo, infrecciones frecuentes, bajo sistema inmune, etc. Debes comenzar por medir o interpretar de forma efectiva tu glucemia y comenzar a comprender lo que tu cuerpo necesita para tener mayor estabilidad glucémica y hormonal, que equivalen a invertir a mediano y largo plazo en tu salud. Espero haber resuelto tus dudas. Si ha sido así, regálame un me gusta. Si tienes más preguntas, lo puedes comentar aquí. Y si necesitas ayuda personalizada para aprender cómo normalizar tus niveles de glucemia, aquí estoy.